Miles de automovilistas de Estados Unidos cruzaron a México el verano del año pasado para llenar los tanques con gasolina más barata. Pero el panorama para el 2023 puede ser diferente. ¿Por qué la gasolina en México perdió su competitividad? En 2022, el gobierno federal gastó 400 mil millones de pesos para subsidiar el precio de la gasolina. La Secretaría de Hacienda asegura que de no haberse aplicado este subsidio, el precio de la gasolina hubiera tenido un fuerte impacto en el transporte y, por lo tanto, en el poder adquisitivo de la población. Y la inflación se hubiera disparado del 8 al 12% o hasta el 14%. Controlar el precio de la gasolina en 2022 era importante en el sentido de que podía haber incrementado el precio de la gasolina cerca de 33, 36 pesos por litro. El precio de la gasolina en México sigue estable porque el impuesto sobre producción y servicios se ajusta semanalmente. Es decir, cuando las cotizaciones del petróleo a nivel global se elevan, el gobierno aplica un estímulo fiscal para amortiguar el impacto sobre los precios al público. El precio promedio de la gasolina en México fue de 23.78 pesos por litro hasta el 2022 y en el listado de Global Petrol Prices se encuentra en el puesto 80 de 168. Los países de Latinoamérica que venden la gasolina más cara que en México son República Dominicana, Uruguay, Belice, Chile, Costa Rica, Perú y Nicaragua.